En esta presentación, calcularemos el punto de equilibrio en presentaciones anteriores. Utilizamos estos datos para calcular el margen de contribución, el margen de contribución, el margen total de contribución por unidad y el porcentaje de margen de contribución, así como en formato decimal. Ahora vamos a pasar al punto de equilibrio. Esto va a ser lo estándar que sucede con este tipo de información, los puntos de equilibrio, nuestra especie de punto de partida. Por lo tanto, primero tenemos que desglosar nuestra información en costos variables, costos fijos, luego calcular el margen de contribución en sus diversas formas, y luego generalmente pasamos al punto de equilibrio. En otras palabras, lo que quieres, básicamente, cada vez que recibas esta información, simplemente piensa y haz que sea rutinaria que vas a romper cualquier información que se dé, vamos a ponerla en la parte superior. Vamos a usar eso como nuestro punto de referencia al que ir, y luego vamos a dividir esta información en el margen de contribución, y luego vamos a dividirla en el tipo de cálculo del punto de equilibrio. Simplemente haga que eso sea estándar que, incluso si el problema no lo pide, simplemente comience a practicar yendo a todo el sistema, porque recuerda que cualquier problema podría pedirte cualquiera de estos puntos, y nuestro objetivo es estar preparados para cualquier tipo de escenario. Así que cada vez que podemos obtener cualquier información, queremos simplemente sacar toda esta información, toda esta información que podamos, que podamos obtener de ella, y al igual cómo podríamos llegar a estos mismos números con información limitada, porque sabemos que así es como se suelen hacer las preguntas de opción múltiple, por lo que tenemos esta información en la parte superior. Calculamos el margen de contribución. Así que dijimos, muy bien, aquí están las ventas, aquí está el costo variable, aquí está el margen de contribución, y también obtuvimos el porcentaje del margen de contribución. Lo que realmente queremos para el punto de equilibrio son los números por unidad. Entonces, a menudo, cuando nos preguntan cuál es el punto de equilibrio, nos dan estos números, y notan que no nos dieron las ventas por unidad, o los costos variables por unidad, y eso es lo que tenemos que desglosar aquí. Así que el segundo cálculo nos ayuda con el punto de equilibrio, porque tomamos los totales, dividimos por el número de unidades y por lo tanto obtuvimos el margen de contribución por unidad, las ventas por unidad, el costo variable por unidad, el margen de contribución por unidad, ese es el número importante. Y cuando visualizas esto, cuando piensas en esto, ¿por qué es importante este número? Porque si desglosas los costos fijos y los costos variables, puedes pensar en esto es lo que estás liquidando. Estás liquidando los costos variables por el precio de venta, 27 dólares estás ganando 27 dólares sobre los costos variables con cada unidad que vendemos. Así que cada unidad que vendemos, entonces estamos ganando 27 dólares y podrías decir, bueno, espera un segundo. ¿Qué pasa con todos los demás costos, como los gastos generales, por lo general, o los costos fijos, como el alquiler? No lo está tomando en cuenta como lo haríamos si se tratara de un número de costo de bienes vendidos. Eso es cierto, pero mira lo que podemos hacer ahora. Podemos decir, está bien, hay ese 27 por unidad que estamos obteniendo. ¿Cuántas unidades tenemos que vender ahora para liquidar esos costos fijos, esos costos de tipo general? Generalmente porque ese es el tipo de costos, desde un punto de vista tradicional, que a menudo tienden a ser más fijos, cosas como el alquiler y cosas así, sabes que suelen ser algo fijos. No tienen que ser fijos, pero tenga en cuenta que ese es el tipo de costos que podrían fijarse. Así que, por lo general, el alquiler es lo más fácil de pensar. Así que estoy ganando 27 dólares por encima de los costos variables por unidad. ¿Cuántas unidades tengo que vender para liquidar el costo fijo, como el alquiler? ¿Qué tengo que hacer para pagar el alquiler aquí? Así que una vez que tengamos este número, será fácil de hacer. Solo voy a decir, voy a resaltar este número y decir, está bien, vamos a tener el punto de equilibrio en unidades. Ahora bien, no estamos hablando de dólares. Estamos hablando de unidades de punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades tenemos que vender? A 20, 57 dólares o tiene un margen de contribución por unidad, 27 dólares bien. Así que ahora vamos a decir que el punto de equilibrio se va a calcular, ya que vamos a tomar los costos fijos, y los costos fijos totales y como el alquiler, y solo voy a decir que esto es igual, y vamos a sacar eso de nuestros vatos que se darán en los vatos. Es lo que es. La renta es lo que es. No es, no es un número muy interesante. No cambia demasiado. Es lo que es. ¿Qué es? Luego vamos a tener la venta, y luego vamos a tener el margen de contribución por unidad. Margen de contribución por unidad, y eso va a ser, si no tuviéramos este número, tendríamos que calcularlo, las ventas menos los costos variables por unidad, las ventas por unidad menos el costo variable por unidad. En nuestro caso, lo tenemos aquí en el 27, y eso nos dará nuestro punto de equilibrio en unidades. Así que vamos a decir que esto es igual a este número, el costo fijo total dividido por el margen de contribución por unidad. Y ahí lo tenemos. Y de nuevo, es posible que desee desglosar, ¿qué son los dólares? ¿Qué son las unidades aquí? Esta es una cantidad de un dólar. Así que voy a formatear esto y decir que esto es moneda, dólar. Esto es en unidades. ¿Te das cuenta de que hay decimales involucrados aquí? Hay decimales. Así que, de nuevo, ten en cuenta eso. Va a estropear un poco el cálculo, porque si hacemos esto a mano, 153, 900 dividido por 26,79, va a ser el 5744, lo que significa que hay signos de dólar aquí. Quiero decir, hay centavos aquí. Y podrías decir, bueno, ¿por qué no pones los centavos aquí? Fíjate que no resuelve el problema, porque aquí hay más que unos centavos. No está perfectamente redondeado, así que solo usa Excel. Debes usar Excel y tener en cuenta que vas a tener errores de redondeo. Si te equivocas por unos pocos dólares o algo así, o algún error que podría deberse al redondeo, ten en cuenta que no es así. Siempre va a estar ahí. Así que ten en cuenta que va a estar ahí si ves el problema y lo calculas, como este, y estás trabajando sin los centavos. 153,900 y dijiste, dividido por 27, entonces vas a decir, ni, algo es gracioso ahí. Y luego vas a entrar aquí y decir, bueno, ¿qué tal si agrego algunos decimales más? Bueno, eso debería estar más cerca entonces. Así que vamos a decir, está bien. 153,900 dividido por 26,79, y así ahora tenemos un número más cercano. Otra vez. Siempre va a haber decimales. Déjalos que sean. Ten en cuenta que lo que estamos haciendo aquí es estimar. Así que en la vida real, cuando tengamos estos decimales, vamos a decir, oye, esto está lo suficientemente cerca. Aquí es donde queremos estar, ¿verdad? Estamos estimando. Todo el concepto de costo variable y costos fijos, en sí mismo, es una estimación. Es nuestra mejor conjetura. Estamos tratando de trabajar con los números por comportamiento, aunque no es un sistema perfecto, y así vamos a medir los pros y los contras con él. Bien, estos dos. Recuerden, esto también va a ser una cantidad de un dólar. Así que voy a formatear este como un dólar que va a ser una moneda al dólar, y le quitaré los decimales. Y entonces podríamos formatear esto. Podemos hacer esto, ya sabes, poner algunas fronteras alrededor de esto. Tal vez podamos convertirlo en nuestro azul si queremos decir que ahí, es donde está la entrada de datos. Podemos hacer que esto posiblemente sea negro si lo desea. Y de nuevo, el formateo no es tan necesario para bajar, sino que solo quiere ser capaz de trabajar con Excel, y maniobrar alrededor de esta cosa. Así que ahora queremos el punto de equilibrio en dólares, ahora no en unidades. Ahora, la forma más fácil de hacerlo es decir, sabemos que tenemos que vender esta cantidad de unidades, y podríamos sublayar esto para sublayar. Ahora me estoy poniendo quisquilloso. Bien, entonces tenemos el punto de equilibrio en unidades. Lo más fácil de reducirlo a dólares ahora, es simplemente tomar ese número, y multiplicarlo por el precio de venta. Eso va a ser lo más fácil que podríamos hacer. Y voy a llamar a ese método 1. Así que el primer método, para encontrar el punto de equilibrio en dólares, es simplemente tomar el punto de equilibrio en unidades. Así que solo voy a decir que esto es igual a 5,745 unidades que necesitamos vender, no multiplicado por el margen de contribución, sino por el precio de venta. Ese es el precio por el que los vendemos. Así que esto es unidades. Voy a elegir el precio de venta, por cuanto los vendemos, 57 dólares de nuevo, voy a formatearlo como un dólar para recordarme a mí mismo que eso es dólares, y ese será el precio de venta. Voy a subrayar esto de vez en cuando. Vamos a decir, está bien, hay 5,745 unidades que tenemos que vender al precio de venta de 57 dólares, simplemente multiplicaremos eso. Si vendemos 5,745 unidades a 57 dólares, entonces vamos a tener el punto de equilibrio en los ingresos. La cantidad de ingresos que vamos a obtener es de 327, 447, y eso nos dará nuestro punto de equilibrio en dólares. Y de nuevo, repasaré el proceso. Voy a ir a una pestaña de inicio. Sigamos adelante y subrayemos esto dos veces. Hagamos que esto sea tal vez azul para mantenerlo junto con nuestro formato. Haz clic con el botón derecho, y lo haremos azul, y le pondremos algunos bordes. Vamos a hacer esto, digamos en blanco y negro. Bien, ese va a ser el método 1. Ahora ese método es el que tiene más sentido para mí. Tiene más sentido decir, está bien, ya sabes, tengo las unidades que necesito vender multiplicadas por el precio de venta, y así es como obtendría el punto de equilibrio en dólares, lo que significa que estos serían nuestros ingresos por ventas, lo que significa que esta sería la línea 1 de los ingresos del estado de resultados, la línea 1 de los ingresos del estado de ingresos del margen de contribución. Pero hay otro método que necesitamos conocer, porque es útil para el número 1, y también a menudo se van a hacer preguntas en formatos de prueba. Y podrías decir, bueno, solo usaré este método, pero no puedes, porque no te va a dar la información para hacerlo. Así que tienes que conocer el segundo método, que va a ser los costes fijos divididos por el porcentaje del margen de contribución. Así que tenemos el porcentaje de margen de contribución, podrían darnos una pregunta de opción múltiple. Podrían decir, oye, aquí está el porcentaje del margen de contribución, y aquí están los costos fijos y algunos otros vatos aleatorios, y ahora queremos que calcules el punto de equilibrio en dólares, y no vas a poder hacer este método porque no te dieron los vatos para hacerlo. Podríamos hacerlo en la vida real, con el método que quisiéramos, porque tendríamos todos los vatos menos el libro. Los problemas quieren que manipulemos los vatos a nuestro alrededor, y es útil en la vida real saber cómo funcionan estos porcentajes y proporciones, así que conoce el método del punto de equilibrio 2. Así que aquí va a estar el segundo método que vamos a tener. Y vamos a empezar aquí con los costos fijos, los costos fijos, y eso se va a dar en nuestro conjunto de datos. Lo tenemos en este cálculo aquí arriba. Así que ahí está nuestro costo fijo. Eso es, por supuesto, de nuevo, en dólares. Así que voy a hacer clic derecho y decir, está bien, eso está en dólares, moneda, dólares. Y luego vamos a dividir eso por el porcentaje del margen de contribución. Así que vamos a dividir por el margen de contribución, porcentaje o ratio. Y eso es lo que calculamos aquí. Lo calculamos aquí. Por lo tanto, podemos calcular que en base a las ventas totales en comparación con el margen de contribución del costo variable sobre las ventas, o por unidad, el margen de contribución por unidad sobre las ventas, el mismo 47 puedo tomar en consideración el redondeo. Entonces, si digo, fíjate en Excel, si digo que esto es igual a 47, resulta ser cero. ¿Por qué? ¿Por qué es cero? Porque no tiene formato de porcentaje. Así que ten en cuenta que siempre vamos a tener que lidiar con eso, y eso es solo una práctica para que lo entendamos. Nos ayudará a saber, ya sabes, que el porcentaje es lo mismo, y el cero es lo mismo porque no tiene decimales. Así que vamos a ir a casa con el número de pestaña, podríamos agregar decimales. Oh, ahí está, ¿verdad? Y si quiero que sea un porcentaje, tenemos que ir a los números y al porcentaje, y ahí está nuestro porcentaje. Entonces vamos a calcular el punto de equilibrio. Así que solo voy a decir que esto es lo mismo que esta célula. Y si tuviéramos que hacer esto con una calculadora, diría 153, 900 dividido por el punto 4, 7, porque es un porcentaje, y obtendrías algo que no es perfecto. No es un mundo perfecto. Está bien. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Es igual a este número dividido por 47% y obtenemos este número. De nuevo, está redondeado, así que fíjate que está redondeado. Y si quisiéramos ver los centavos, podemos ver los centavos, pero, de nuevo, agregar los centavos no va a resolver nuestros problemas, porque los centavos no son todo lo que hay, hay más. Siempre va a haber un problema de redondeo. Estamos hablando de estimaciones. Aquí las estimaciones por lo que tenemos, estamos de acuerdo, con el redondeo, que es consciente de ello, está bien. Y luego vamos a resaltar esto, poner los bordes alrededor. Vamos a decir, aquí está el formato. Haz que esto vuelva a ser en blanco y negro. Y ahí tenemos que podemos subrayar un poco, posiblemente, porque son buenos tiempos, buenos momentos para subrayar cosas. Y ahí está nuestro método. Nuestro objetivo aquí es poder montar estas mesas. No tienes que formatearlos todos bien, pero básicamente quieres practicar la capacidad de configurar mesas. Si tuvieras que hacer esto a mano, entonces estás visualizando esta cuadrícula y esta mesa, y quieres practicar una y otra vez la cuadrícula, y la mesa para que puedas hacerlo a mano muy lentamente. Ya sabes, a mano puedes hacerlo muy rápido una vez que te vuelves bueno, Excel varias veces una y otra vez. Así que la visualización de la tabla está ahí. Eso es lo que necesitas. Lo siguiente que podemos hacer es probar el punto de equilibrio. Para probar el punto de equilibrio, elaboraremos un estado de resultados del tipo de margen de contribución. Así que recuerde, siempre estamos trabajando con un tipo de estado de resultados de margen de contribución, y no con las ventas menos el costo de los bienes vendidos, sino con las ventas menos los costos variables. Nos da el margen de contribución, podemos compararlo con los costos fijos entonces. Así que esta va a ser nuestra hoja de trabajo de prueba de punto de equilibrio. Y recuerda, nuestro tipo normal de diseño siempre va a ser este. Esta va a ser, básicamente, nuestra cuenta de resultados de margen de contribución, nuestra cuenta de resultados tipo CVP. Tenemos las ventas, luego tenemos los costos variables, y eso nos va a dar nuestro margen de contribución. Y esto va a ser similar de nuevo, si piensas en el tipo normal de estado de resultados, sería las ventas menos el costo de los bienes vendidos que nos da la ganancia bruta. Bueno, aquí tenemos las ventas menos los costos variables, nos da el margen de contribución. Luego comparamos eso con los costos fijos, y eso nos va a dar, luego nuestro número de ganancias. Entonces, en nuestro caso, si está en el punto de equilibrio, esperamos que el número de ganancias sea cero. Cuando consideramos este tipo de estado de resultados, este estado de resultados de margen de contribución, es útil pensar en él como una base por unidad, y luego calcular los números totales. En otras palabras, si decimos por unidad, estamos considerando las ventas por unidad. ¿Cuál es la venta por unidad? ¿O cuál es el precio de venta por unidad? Dijimos arriba, eso era 57, así que 57 eso es lo que les estamos vendiendo por cada unidad. Así que vamos a decir, muy bien, ahí está el 57, y luego vamos a decir que los costos variables, como vemos arriba, son los 30. Así que vamos a hacerlo. Digamos, ok, esto es igual a 30, y luego básicamente estamos recalculando el margen de contribución por unidad. Así que esto es igual a 57 menos 30. Y luego vamos a decir, bueno, ¿cuántas unidades tenemos? Y aquí es donde entra en juego el componente del punto de equilibrio, porque calculamos el punto de equilibrio en unidades de arriba, 5745, y luego calculamos la cantidad en dólares. Así que básicamente, en esencia, estamos recalculando la cantidad en dólares con las unidades usando el método 1, diciendo, está bien, el número de unidades va a ser nuestro punto de equilibrio. Cantidad unitaria, 5745, y luego si multiplicamos eso, entonces vamos a decir, está bien, las 57 veces, 5745. Tenga en cuenta el redondeo. Nos va a dar el 327, 447 que, por supuesto, es este número aquí, y este número aquí, que es nuestro punto de equilibrio en dólares. Así que esto es, esto, es en dólares. Entonces, si consideramos esto y formateamos estos elementos, estos son en dólares. Y esto es unidades, estos van a ser dólares por aquí. Así que esto es en dólares. Así que si formateamos la celda, si puedo encontrar eso y dólares, hacerlo un poco más grande, está bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los costos variables. De nuevo, las unidades son las mismas. Ese es el punto. Así que tenemos las unidades, y podríamos hacer esto de la multiplicación de unidades hasta el margen de contribución. Así que podríamos decir, muy bien, entonces este va a ser igual al costo variable de 30 dólares por las 5745 unidades. Si ensanchamos la celda, entonces tenemos este elemento aquí. Voy a quitar los centavos. Así que voy a ir a los números de la pestaña de inicio y quitar los centavos. Así que llévalo de vuelta hasta aquí. Ahora, este número, podríamos calcular de dos maneras, la contribución, el margen total ahora podría ser igual a 27 veces, el 5745, eso es bueno. También podríamos calcularlo como igual al total de ventas, las ventas menos las variables. Y eso nos va a dar el 153, 9 también. Así que solo tenemos que elegir uno de esos. Luego estos son los costos fijos. Muy bien. Así que vamos a poner los costos aquí, y ahora los costos fijos. No vamos a poder hacer este tipo de cosas de multiplicación, pero es aún más fácil si no lo necesitamos, porque los costos fijos son agradables y fáciles. Ese es el punto. En nuestros datos, muy arriba, los costos fijos son los que son. Es el alquiler o lo que sea, ¿verdad? Es el costo fijo. Las cosas no cambian en el costo fijo. Están arreglados. Y fíjate que es exactamente igual a lo que es nuestro margen de contribución. Y eso es porque es el punto de equilibrio que estamos verificando aquí, y por lo tanto nuestra ganancia va a ser el margen de contribución menos los costos fijos. Así que eso es evidencia para nosotros. A continuación, nos pusimos en marcha como un tipo de estado de resultados de margen de contribución para comprobar que nuestro punto de equilibrio, tanto en dólares como en unidades, es correcto. El punto de equilibrio en dólares, el punto de equilibrio en unidades ahora se ha verificado con esta hoja de trabajo. Podemos limpiarlo, hacerlo bonito. Vamos a hacer clic derecho sobre él. Lo haremos azul. Le pondremos algunos paréntesis. Haremos que este tipo sea negro. Vamos a hacer esto en blanco, y negro de tal manera que tenemos que podríamos querer subrayar esto y esto que estoy sosteniendo para controlar para obtener esas células que no están una al lado de la otra. Podemos subrayarlo. Podemos poner un doble subrayado aquí, y algo así nos dará nuestra cifra de cheque. ¡Gracias!